Hola, buenas tardes y bienvenidos a las noticias 1A. Hoy centenares de maestros de los 14 municipios de Rizaralda participaron de una gran toma a la capital. Se realizaron varias movilizaciones hoy en Pereira. Los docentes recorrieron las principales calles del centro de la ciudad. Viva, viva, viva. Ya son 26 días desde que inició el cese de actividades por parte del magisterio. Según los educadores, el gobierno poco o nada ha querido negociar. Este paro va hasta cuando Juan Manuel Santos y la ministra de Educación quiera que vaya. Al menos 14 docentes indígenas denunciaron hoy ante autoridades en la gobernación de Rizaralda que están siendo víctimas de amenazas por parte de grupos armados. En un encuentro entre autoridades policiales, militares, de la gobernación de Rizaralda y también representantes de las comunidades indígenas, se dio a conocer esta cifra. Algunos educadores aseguran que temen por sus vidas. Ya no amenazan actualmente, actualidad. Pero yo en mi caso, yo quisiera que guardias indígenas de su zona me puedan asesorar, me puedan acompañar con la guardia indígena. En Rizaralda, después de la temporada invernal, son al menos 4.500 las familias damnificadas. Ya se empezaron a ejecutar algunas obras de contingencia. La Virginia, con más de 3.000 familias damnificadas, es el municipio que registra mayor afectación por la temporada invernal. Las autoridades ya han venido realizando algunas obras de contingencia. En el caso de la Virginia, se trasladaron aproximadamente 3.000 kits alimentarios, 3.000 kits de abrigos de aseo y de cocina. La alcaldía de Pereira negó todas posibilidades de que el clásico entre la América de Cali y el Deportivo Cali se juegue en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. La petición que fue hecha formalmente por el América de Cali fue negada por parte de la Administración Municipal al considerar que ese compromiso representaba un alto riesgo para las comunidades aledañas al estadio, teniendo en cuenta que se trata de un clásico entre la América de Cali y el Deportivo Cali. La posición del alcalde es muy clara. El alcalde no considera prudente ni necesario prestar el estadio. Estas fueron las noticias 1A del día. Recuerde compartirnos a través de sus redes sociales las noticias 1A al alcance de su celular. ¡Merci Michigan! ¡Gracias a todos! ¡Gracias!